con las ciudades canarias, con la metropower, con el gran vía y que tienen que ver sobre todo con efectivamente ir eliminando el vehículo privado eliminándolo sobre todo aparcado y ocupando parte del espacio ahora mismo 24 horas que pueda ser reutilizable por la ciudadanía, por las personas para caminar y además con un tratamiento adecuado, sin duda sobre todo incluyendo más verdes. Claudia Andrada le pregunta. Muy bien. Hola, buenas tardes. A mí se me ocurre con esto que probablemente yo me imagino que el diseño humano de las ciudades evidentemente va a tener que sufrir una modificación profunda pero ¿se primará? ¿Cree usted al final que se va a primar la economía, el empleo, esta urgencia de ahora frente a lo que es también la sostenibilidad de las ciudades? La verdad es que a mí me gustaría pensar que no es así. Yo creo que la profundamente equivocada relación que tenemos en nuestro desarrollo económico y social con la naturaleza ha quedado más evidente que nunca. Y la transformación de las ciudades para avanzar en la sostenibilidad fundamentalmente con la reducción de emisiones para lo cual tenemos de hecho una serie de directivas que nos exigen esa transformación a corto plazo deberían ser en este momento más que nunca el primer criterio, el primer objetivo a avanzar. Ese es el de la desigualdad, el de las discriminaciones por diferentes motivos que sufren muchas personas. Por tanto, yo creo que la táctica a corto plazo hay que hacerla rápido, por supuesto, como lo están haciendo todas las ciudades en este momento porque hay que solucionar un problema coyuntural, pero sobre todo hay que incentivar y reforzar y aprovechar la inversión y la transformación en los grandes problemas que ya sabíamos antes que teníamos y que ahora son más evidentes. Gracias. Gracias.